Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Gaby. Si es que ustedes todavía no me conocen, les invito a todos ustedes a que se suscriban a mi canal. No se olviden de darle clic a la campanita ya que subo videos dos veces por semana, todos los martes y jueves. En el video de hoy les tengo muchas ideas de lugares, comidas y cosas y actividades que ustedes pueden hacer ya estando acá en Perú. Y una de las razones por cual estoy haciendo este video, que es un poco corto, pero tal vez va a tener una segunda secuencia, es porque si ustedes me siguen en Instagram acá abajo les voy a dejar. Se han enterado que he tenido problemas técnicos con mi celular, no prende, he perdido toda la memoria, fotos, videos, imágenes que he que subir esos videos en estas semanas. Así es que si no tenía contenido, tenía que ser creativa e improvisar. Y eso es lo que estamos haciendo esta semana. Así es que si ustedes han notado que no subo tantos videos, esa es la mayor razón. Pero sin embargo, vamos a hacer más videos, más contenidos de nuevo. Tendré que empezar desde cero. Ni modo, vamos a ver si es que recuperamos lo que grabé en Cusco y en el norte. Si es que no se puede recuperar, tendremos que hacer nuevo contenido. Así es que sin más, vamos a empezar el video de hoy. Ustedes van a la ciudad de Arequipa, tienen que ir a la Plaza de Armas. Es una de mis favoritas. Al igual que hacer el tour en la Catedral. Es muy grande, linda y tiene muchos datos interesantes. Ya estando en Perú, deben de probar su rica comida. Empezando con un menú que es muy económico, lo pueden encontrar desde 6 soles. Y viene con su bebida, plato principal, entrada y a veces viene con postre. También deben probar la comida tradicional de Perú, como el ají de gallina. Si vienen en Arequipa, tienen que ir a la típica, donde van a comer una comida deliciosa. Buñuelos, picarones también es de Perú. En Arequipa, la cola escocesa me parece que es mejor que la hinca cola. También si están en Arequipa, yo les aconsejo que prueben su rico adobo. Los pequeños que pueden encontrarlo por todo el Perú, al igual que el rico ceviche. Va a ser fresco, delicioso, una experiencia inovidable. Si están en Cusco o en otros lugares y pueden conseguir la alpaca, pruébanla. Yo la he probado en hamburguesa, está deliciosa. En Arequipa, me gusta el restaurante de Lequeco, ya que su comida es deliciosa. Miendo que vayan a panaderías y pastelerías, donde pueden comer bastantes cosas dulces y maravillosas. Y si van al Starbucks, deben de probar su trappé de lucma. Es mi favorito. El sabor es único. También aprovechen y háganse cita con el pediatra, dentista, médicos, porque acá es más económico que en Europa. Tienen la chance de ir a un supermercado, háganlo porque van a encontrar cosas bien diferentes que normalmente solemos ver allá en Europa. Y si ustedes quieren cambiar su look, aprovechen y vayan a Soho o a otras peluquerías que son más económicas en Perú. Ahora, si ustedes buscan relajarse, yo les aconsejo a irse a Fiura, al norte. Pueden irse a Tumbes, a Punta Sal y tranquilizarse con las olas, el mar, la playa, las lindas piscinas. También, si pueden, vayan a un mototaxi. La experiencia es única. Y el departamento que no puede faltar de visitarlo es Jusco. Es muy lindo. Sobre todo sus locaciones. Hay bastante para ver. Muchos museos donde ustedes pueden sacar lindas fotos. Y también pueden hacer tour en cuatrimotos. Por ejemplo, acá yo fui con Enzo y nos fuimos a ver la Morada de los Dioses. Un lugar muy lindo con muchas estatuas donde puedes sacar bonitas fotos. Acá lo van a ver en pantalla. Es prácticamente nuevo y aparte pueden disfrutar la vista mientras ustedes manejan. Claramente tienen que ir a la Plaza de Armas de Cusco. También es una de mis favoritas. Y hay bastante para ver. Así es que vayan a Cusco, chicos. Cuando están en Arequipa tienen que ir a la Plaza de Armas y sobre todo en el Sunset. Si es que tienen la opción de ir a la Ruta del Sillar, pues háganlo porque pueden tomar unas fotos asombrosas, muy lindas. Vayan por la mañana o bien en la tardecita cuando no haya mucho sol. Otra actividad que le pueden sacar provecho es un spa, peluquería o hacerse las uñas. Acá suele ser más económico y hay muchos más locales. Así es que aprovechen, chicas, y relájense en sus vacaciones. Y por último, si ustedes tienen familia en Perú, pues no se olviden de ellas. Pásenlo bien y a lo grande. ¡Chau!